Si así maestro Y por eso es que todo el mundo Dice que Chévere Night Está bien Buenas noches, bienvenidos a Chévere Night Gracias por estar Con nosotros Esta noche Señores, hoy tenemos Una cantidad de gente, de amigos Que han estado aquí Para darnos Apoyo y para estar En solidaridad Con nosotros y con este programa Tan hermoso que nos ha acompañado A lo largo de 15 años Este próximo 29 de septiembre Cumplimos 15 años Enteritos en el aire De una propuesta Que se inició Con toda la alegría Con todo el entusiasmo Con toda la energía Que ustedes además no supieron devolver Porque desde el día Uno nos convertimos En el programa De la familia dominicana Y gracias por tanto Y por todo eso Que ustedes han hecho Por nosotros La verdad es que en el día de hoy Se filtró Una noticia Que viene Cocinándose Desde hace Unos cuantos meses Nosotros estamos En un proceso De convertir Chévere Nights En el mejor Bueno En uno de los mejores Programas de fin de semana De la televisión dominicana Y lo digo porque aquí Estoy acompañada De mi hermana Yanda Tabare Y de mi hija Pamela Suez Que han venido A estar con nosotros Este día En que no planeábamos Decir nada Porque todavía Honestamente No tenemos Nada concreto Que anunciar Sabemos que nos vamos Al fin de semana Con una alegría Yo te dije a ti El tipo que está manejando En la campaña Leonel Déjalo No lo pongan esto Porque ya tú ves Que él se le filtra una cosa Míralo ahí Se le filtró el anuncio Se le filtró la noticia Yo dije señores Que no se puede Cuando usted ve Que una gente falla No la contrato No Honestamente O sea Si estamos en un proceso De convertir Chévere Nights En un programa semanal En una propuesta Que sé que va a competir Con las grandes propuestas Que están ya De sábado y domingo Podemos Exactamente A lo mejor Nos unimos todas En un gran bloque De televisión dominicana Chévere Nights Y de Y de Chévere Nights Chévere Nights Chévere Sunday Chévere Nights O Chévere Sun Night Pero La No tenemos Fecha de salida Al aire De la nueva propuesta Todavía no hemos Terminado Las negociaciones Con nuestro Querido canal Que nos ha servido De apoyo Y de soporte A lo largo De estos 15 años Si es cierto Que estamos En ese proceso Los Los formatos Hay que Hay que Despedirlos Cuando están En su momento Bonito En su momento En que la gente Los va a recordar Con cariño Y con alegría Y yo creo Que Chévere Nights Ha sido Durante estos 15 años La mejor compañía Del pueblo dominicano Ha sido Ha sido Y vamos a seguir Siéndolo Ahora Desde el fin De semana Entonces Yo quiero agradecer Tantas muestras De cariño De todos nuestros Amigos periodistas De todas mis Excolegas De la televisión De todo el público Al que finalmente Nosotros Dedicamos Nuestras horas De insomnio Y nuestras horas De creatividad Porque poner esto Al aire Durante 15 años Ha conllevado Un esfuerzo Enorme De parte De un equipo Enorme Que lo hace Posible Nosotros somos Casi 30 personas Que desde hace 15 años Estamos haciendo Esto que hacemos Con honor Con pasión Con amor Y para todos ustedes Honestamente Cuando tengamos Nuevas cosas Que decir Lo vamos a hacer Con toda la franqueza Y con toda la sinceridad Que nos ha caracterizado Durante toda La trayectoria Pública Que hemos Tenido Y de la cual Hemos ido de la mano Con ustedes Gracias por acompañarnos Si tenemos que cerrar Esta etapa De Chévere Nights En el diarismo Lo vamos a hacer Con la alegría Con el compromiso De que sabemos Que nos debemos A nuestros clientes Que nos han apoyado Desde el día uno A la gente Que ha creído En nosotros Y que con su trabajo A través de la prensa Ha apostado A apoyarnos Y a siempre Hablar maravillas De nuestro programa Y de nuestras propuestas Pero sobre todo A todos y cada uno De ustedes Que nos sintonizan Para quienes hemos sido Compañía A lo largo de estos 15 años Y quienes serán Compañía de nosotros Donde quiera que estemos Vamos a estar En una propuesta Semanal Pero además Vamos a estar A través de nuestro Canal de YouTube Que vamos a Enriquecer Con todo lo que Queremos decir En el diarismo Se lo vamos a decir A través de nuestro Canal de YouTube O sea Díganos Vamos a poner Nuestro Nuestra dirección De YouTube Es Chevere Nights Chevere Nights Che En las redes En las redes Lo vamos a poner En las redes Lo vamos a poner Chevere Nights Chevere Nights En Instagram Tiene el link Directo Hacia YouTube Y esta cheveritud La vamos a transmitir En la frecuencia Que conste Que señores Aquí Nosotros nos reunimos A hablar Porque se filtró La noticia Y el sentimiento De todos Era el mismo O sea Viene una etapa De cambio Simplemente Pero todos Estamos muy contentos Y esperanzados De que seguimos Con el cariño De ustedes Siempre conectados Seguimos siendo La misma familia Aquí haciendo un trabajo Para todos ustedes O sea que Al fin y al cabo Nada cambia Seguimos juntos No se van a librar De nosotros Se creían No lo van a hacer No lo van a lograr Se embromaron Ya ustedes nos dijeron Que sí Hace 15 años A mí hace 20 Más Yo empecé con 12 18 Pero en fin No se faltan los detalles Seguimos juntos O sea que No se liberan De nosotros Así es ¿Qué tenemos esta noche? Tenemos esta noche Mucha música Tenemos invitados especiales Aquí en el canal Y mucho más de Chévere Nights Que nuestro hibro en Alberti Nos está con nosotros Recordándole a todos ustedes Que obviamente Él está trabajando En la sala Ravelo En el crédito Presentándose junto Ahora este es Amador En una ojo Interesantísima Una comedia Que todos van a disfrutar No se la pueden perder Ya las boletas están a la venta En un patiquete Así que pasen Comprenla Vayan a visitarnos Yo voy el sábado Yo también Allá nos vemos Yo también Así es Vamos a una pausa Y todo el contenido Que seguimos esta noche Eso es así A dar carpeta Los fines de semana Maestro Vamos a la publicidad Regresamos en breve Tenemos mucho más hoy Chévere Chévere